Claro que sí, de hecho, quien hable de amenazas está hablando de delitos. Tendría que poner esa información en manos de un tribunal. Yo creo que se amenace a alguien es un hecho gravísimo y que, por lo tanto, los jueces tendrán que intervenir y sería sensato que todas esas informaciones y documentos se pusieran en manos de un juez, porque si no estaríamos ante una situación muy extraña de que alguien hace acusaciones gravísimas sin pruebas. Bueno, creo que cuando alguien, digamos, denuncia hechos que pueden ser objeto de delito, yo les invito a que lo presenten ante un tribunal y tendrá que ser un juez el que dictamine si esos objetos son constitutivos de un ilícito penal o civil o no. Si fuera que no, habría sido un juez el que diría que es mentira. Yo creo que la señora Prego debería presentar toda esa documentación y todas esas pruebas en un tribunal de justicia.